No te lo entiendes No te lo entiendes en el verano 2024 si regresan animes viejos que estamos esperando hace tiempo empiezan nuevas joyitas en fin quédate para que te informes porque aquí te voy a dar toda la actualización por supuesto no voy a incluir no voy a incluir todos los lanzamientos de este verano 2024 porque son unos cuantos y este vídeo duraría una hora dos horas que no es el objetivo así que si quieres que te haga un vídeo más completo hablando de cada uno de los estrenos que regresan o empiezan o se estrenan este verano 2024 déjame saber aquí abajo en los comentarios y con gusto te estaré trayendo un vídeo más completo hablando de cada uno de los estrenos en este vídeo de web la es sólo de los más esperados los que tú estás esperando lo que yo estoy esperando lo que todo el mundo está esperando este verano 2024 así que queda hasta el final para que estés informado y preparado así que vayan izando las velas le ven las anclas porque ya vamos a zarpar o chinoco temporada 2 fecha de estreno 3 de julio de 2024 duración entre 12 y 24 episodios estudio a cargo doga como donde verlo en anime box la temporada de verano comenzará por todo lo alto con el regreso de ochino co una de las series más sorprendentes de 2023 volverá con mucho contenido que adaptar y un objetivo claro convertirse una vez más en uno de los animes más exitosos del año sin embargo esto no será lo único que veremos de la serie este año ya que también se estrenará una serie de acción real si a finales de 2024 ni el automata b11 punto aparte 2 fecha de estreno 5 de julio de 2024 duración entre 12 y 24 episodios estudio a cargo a uno pictures donde verlo en crunchyroll las adaptaciones de videojuegos continúan avanzando esta temporada y esta vez es el turno de una auténtica obra maestra tras una primera temporada muy bien recibida a pesar de los retrasos que tuvo que fueron unos cuantos a uno pictures volverá a ofrecer una nueva perspectiva de nier automata este videojuego conocido por sus múltiples finales y su complejidad narrativa lo que promete una adaptación rica y emocionante suicide squad isekai fecha de estreno 6 de julio de 2024 duración entre 12 y 24 episodios estudio a cargo with estudio donde verlo en max anteriormente hemos hablado adaptaciones de videojuegos ahora es el turno de las adaptaciones de cómics americanos suicide squad isekai será el primer gran anime que warner bros tiene preparado para los próximos meses este grupo de antihéroes se trasladará al 2d para permitir que los animadores den rienda suelta a su imaginación presentando a nuevos villanos favoritos en un mundo virtual lleno de locura y elementos bizarros mono atari series of and monster six son fecha de estreno 6 de julio de 2024 duración entre 12 y 24 episodios estudio a cargo ya donde verlo en cronchi roll después de varios años de ausencia la saga de mono atari volverá con una amplia cantidad de contenido ya busca reafirmar su destacada calidad visual en un anime que al igual que las entregas anteriores presentará un complejo puzzle argumental y aunque pueda resultar un desafío seguir cada episodio los fans disfrutarán con entusiasmo cada capítulo eso es un hecho lo haré fairy tale 100 years wet fecha de estreno 7 de julio 2024 duración entre unos 12 y 24 episodios estudio a cargo jc staff donde verlo en cronchi roll han pasado cinco años desde que nalsu drag nil se despidió de los fans pero tras un largo periodo de inactividad regresará con más fuerza que nunca la segunda parte de fairy tale busca recuperar su posición destacada tras haber perdido popularidad con el tiempo dado el éxito actual del manga esperamos que su adaptación al anime tenga la misma aceptación tower of god temporada 2 fecha de estreno 7 de julio 2024 duración entre unos 12 y 24 episodios estudio que se encargará de answer studio donde verlo en cronchi roll cronchi roll revivirá un anime original que fue muy popular durante la pandemia y con esta segunda temporada aspira a establecerse como uno de los principales en la industria después de un receso de cuatro años tower of god está lista para destacar en la plataforma destacando especialmente por el cambio de estudio de animación si la verdad huele que engana chura temporada 2 parte 2 fecha de estreno en algún día en algún momento de agosto 2024 duración unos 12 episodios estudio a cargo larks entertainment donde ver en cronchi roll a la espera de la nueva temporada de baggy existe un anime que podría ser una excelente alternativa digamos para los amantes de las artes marciales y este es que engana chura que regresará con nuevos episodios que prometen continuar ofreciendo intensas peleas y confrontaciones entre personajes extremadamente musculosos y fuertes entonces cuéntame aquí abajo en los comentarios estás esperando algún anime esta temporada 2024 estás esperando una nueva temporada algún estreno que estás esperando tú que quieres ver tú este verano 2024 te apetece alguno te llama la atención alguno como sea te estaré leyendo aquí abajo en los comentarios no dejes de comentar siempre vas a ver todos los comentarios y los marco con lindos kokoros rojos así que ganate mi amor comentando el vídeo de más está decir que si eres una cama fiel del canal me regales un like caso un pulgar arriba aquí abajo te sugiero te recomiendo que te acabes de suscribir para que te unas a la tripulación y podamos zarpar juntos y podamos encontrar el one piece primero que luffy juntos así que no esperes más y suscríbete de una vez nos vemos en la próxima cuídense mucho por favor Shalom Saluda Bye B B B B B B Gracias por ver el video.